Bueno, capítulo 1. Vamos a investigar algunas de las cosas que dijo hoy temprano Nicolás Maduro en Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. Así lo creo. Está desconectado de los intereses nacionales. Y estoy seguro, va a negar el decreto, porque quiere acabar con la vida económica del país. Y ahí dicen ellos para llegar con una alfombra roja a Mica Flores. Y además hay un poquito de locura, de desesperación. No solo en el señor Alup, que es el jefe, el líder de la oposición, el que manda allí. ¿Quién manda en la derecha venezolana? El señor Alup. Es fascinante que alguien como Nicolás Maduro diga que hay un poquito de locura en la Asamblea Nacional cuando él ha hecho y dicho cosas que harían las delicias de un festival de psiquiatras. Pero esto es algo de lo que ha planteado en estas últimas horas Enrique Capriles, ex aspirante a la presidencia de Venezuela. Nosotros los venezolanos. Además, ya tuvieron un decreto antes. ¿Resolvieron algún problema? Este decreto simplemente para darle más poder a Maduro. ¿Quién sabe usted para qué? Si es para seguir atropellando gente, para seguir atropellando empresas, para seguir atropellando puestos de trabajo. Este decreto, si la Asamblea Nacional lo rechaza y el gobierno pretende igualito aprobarlo e imponerlo, yo llamo a los venezolanos a desconocer este decreto. Con toda la responsabilidad del caso. Esto es nulo, absolutamente nulo. Es un decreto inconstitucional. Las líneas de batalla están planteadas y, tristemente, hay muchos que piensan que es casi imposible evitar que en algún momento relativamente cercano haya violencia. Le digo bienvenido a nuestros invitados. Aquí me acompaña un integrante de la Asamblea Nacional Venezolana, el diputado Lester Toledo. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Pedro. Muy amable y muy buenas noches. Vamos a conversar en un instante. Les presento desde Venezuela al señor Orlando Viera Blanco, que es asesor de la Asamblea Nacional, es analista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches también a la ICERN. Muy amable. Voy con usted en un instante. Diputado, con lo que se sabe de estas últimas horas, incluso con algunas amenazas que ha recibido usted personalmente, ¿cómo ve las cosas? Sí, bueno, lo que está planteando el presidente Maduro es un Fujimorazo, al más estilo de Fujimori que disolvió el Congreso en alguna oportunidad y todo el mundo sabe cómo terminó ese gobierno. Es increíble que los que estudian Derecho, los que medio conocen el tema de la Constitución saben que no hay Venezuela en el mundo. De Montesquieu para acá se plantea cuáles son los principios de una democracia, separación e independencia de los poderes públicos, y eso no lo oye Venezuela. Y ahora pretenden legalizar la persecución, legalizar la represión política con el Estado de sección. Un Estado de sección que no es más que darle carta blanca al presidente Maduro para que persiga diputados, para que persiga dirigentes, como lo hizo con Leopoldo López, como lo hizo con Daniel Ceballos, con Antonio Ledesma, como esta semana se han ensañado conmigo. Pero esto no se trata de individualizar esta lucha. Es contra todos los venezolanos que está este gobierno, porque un país con las riquezas que tiene Venezuela, que hoy no tiene comida, no hay alimentos, que no tiene electricidad, que se mueren nuestros niños y jóvenes por no tener medicina, ya la lucha en Venezuela, Pedro, no es ni siquiera una lucha política. La salida de Nicolás Maduro representa un tema humanitario, porque son los derechos humanos fundamentales los que hoy no están garantizados. El diputado Toledo, por supuesto, lo está planteando, obviamente como venezolano, como integrante de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se ve desde el lado, no de afuera de la Asamblea, pero no como integrante del cuerpo legislativo? Vámonos con el señor Viera, que dije que estaba en Caracas, está en Montreal, en Canadá. Le reitero mi agradecimiento. ¿Hay una forma de salir de esto que no pase por lo que tememos? Mira, prácticamente por la torpeza y la violencia del presidente Maduro, la violencia en Venezuela parece que será un capítulo inevitable. Lo que me preocupa a mí de la irresponsabilidad del presidente Maduro, que habla de una Asamblea desconectada de los intereses nacionales, o de la locura de gente y ramos, es que quien incurre realmente en una desconexión absoluta del sentido humanitario del país, que le ha tocado presidir y que como presidente debe preservar la integridad del país, es él. Este es un país que está en la locura de ausencias de medicamentos, en la locura de la inseguridad, en la locura de la anomia, de la ausencia absoluta de toda ética en el hecho de gobernar, en la locura del respeto a la separación de los poderes, en la locura de la anarquía y del caos absoluto. Dele Rúa, por cierto, me parece mucho el caso de Dele Rúa por allá en el 2001, cuando se separó del cargo a medio mandato, tan solo con algunas huelgas del país argentino y un corralito que no dio resultado y que llevó a su país una situación de anarquía y una situación de desbordamiento. La locura es la que se está viviendo en el país y un hombre medianamente noble, un hombre medianamente, digamos, con sentido institucional, humanitario, debería separarse del cargo y proveer una transición, una transición que no sea una transición violenta, una transición del autoritarismo a una verdadera democracia, una transición que no pase, Pedro, de ser una transición del autoritarismo a una montonera revolucionaria. ¿Qué es lo que me temo que puede pasar al país? Porque este cuento no se va a acabar si no se da una transición realmente democrática. Y se multiplican las imágenes como las que hemos estado mostrando en estos días, como esta, por ejemplo, que llegó de Maracay con la desesperación de mucha gente a nivel de calle. y esto es apenas una muestra de diputados ya esto se ve en todos los puntos de Venezuela sé que no quería, lo mencionó, personalizarlo pero es importante para quienes están mirando el programa que quede claro cómo apuntan de una forma cobarde contra en algunos casos figuras específicas ¿Usted por ejemplo? Sí, mi caso es muy claro yo en el mes de enero plantee, yo soy diputado del estado Zulia y yo plantee de generar una lucha contra la impunidad y contra la corrupción porque el gobernador del estado Zulia, Francisco Aérez Cárdenas que fue golpista el 4 de febrero con Chávez ha manejado los recursos como le ha dado la gana hay seis obras concretas que son un escándalo en el Zulia que no se construyeron y yo he ido denunciando eso y yo logré que la asamblea nacional la semana pasada aprobara, es una edición histórica, primera vez en 15 años que la comisión de contraloría de la asamblea nacional interpela un gobernador del PSV bueno, yo logré eso el lunes el martes Diosdado Cabello me llamó delincuente el miércoles viajé a Estados Unidos con Lilian Tintori que venimos a una gira internacional mañana vamos a Bogotá y hemos hecho varias cosas el miércoles, ese mismo día de mi viaje secuestraron al director juvenil de mi partido de voluntad popular en el Zulia le dio una golpiza el SEBIN y me enviaron un mensaje con él eso está grabado, hay videos de eso le pueden buscar mi cuenta arroba al estertoleo en las redes sociales, ahí está todo golpearon a este joven, que es el sexto que secuestra y golpea el SEBIN la policía política del gobierno en una semana y le dijeron, dile a Toledo que sabemos que se fue del país pero ahora vamos a matar a la hija tengo una hija de dos años y medio que la dejé allá y amenazaron de muerte a mi hija el jueves el ministro de Interior y Justicia sacó un video donde supuestamente una persona encapuchada la hacen confesar que yo le doy recursos, que yo le doy dinero para que hagan desestabilización, manifestaciones, etc. y el viernes el presidente Nicolás Maduro pidió cárcel para quienes financien eso es decir, están montando toda una olla que es la respuesta política a la interpelación que le hicimos al gobernador yo este fin de semana voy a Venezuela yo no sé si el lunes, martes estoy en libertad y no quiero victimizarme es que ya me están condenando Dios daba cabello que es el número dos Nicolás Maduro que es el número uno y el ministro que es el ejecutor y los tres hablaron de mí esta semana ahora, nosotros vamos a asumir lo que nos toca asumir yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer gracias a Dios tuve la información hace 10 días y yo alerté de esto y en una rueda de prensa dije están secuestrando y golpeando jóvenes para obligarlos a que haya una declaración en mi contra y esta semana salió la declaración y ahí ponen un muchacho a decir que yo le estoy pagando así montan las joyas en Venezuela yo me reuní con Luis Almagro secretario general de la OEA hace dos días estuvimos con el grupo IDEA con seis expresidentes Lilian y yo hace unos días vamos mañana a Bogotá porque el jueves tenemos la inauguración del libro de Leopoldo López allá Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López que estamos juntos en esto y el fin de semana vamos a Venezuela y yo voy a dar la cara no tengo nada que temer pero bueno probablemente esta sea una de las últimas entrevistas que nos toca dar en situación de libertad por lo que hemos venido viviendo ahora esto no se trata de mí nosotros vamos a salir de esto no tenga ninguna duda vuelvo con el señor Viera porque de las tantas versiones que escuchamos es que hay militares en las fuerzas armadas venezolanas interesados por razones que no tienen que ver con el patriotismo ni el amor a la democracia en buscar alguna salida algún camino que además los ayude con sus problemas con autoridades estadounidenses ¿qué sabe de eso? y en todo caso ¿qué cree que sea realista? bueno yo creo que son son especulaciones de cualquier modo Pedro ya hay experiencia de algunos funcionarios sean militares sean ex escolta incluso y funcionarios del chavismo que están bajo el régimen de protección con los Estados Unidos y muchas cosas se sabe de lo que ocurrió durante el periodo de Chávez lo importante y te quería manifestar un poco haciéndome eco lo que dice el diputado es que acabamos por ejemplo de venir de una gira en Canadá donde se han hecho importantes denuncias sobre lo que ocurre en Venezuela donde se le ha pedido también a Canadá que intervenga para que de alguna manera construya algún puente de diálogo que es lo único un diálogo realmente es el único que va a tratar de evitar que caigamos en esta tragedia social que se avecina y que está en desarrollo ahorita en el país Pedro yo le digo por favor responsablemente al presidente Maduro que estamos a horas de una tragedia inédita en el país esto va a tener un desenlace como él espera que sucedió en el 2014 que a fuerza de represión el pueblo no solamente perdió el miedo el pueblo está fatigado la gente está absolutamente ya resqueada con tratar de llevar comida a sus casas y con tratar de generar un cambio y cuando los pueblos presionan el cambio desde las bases no hay no hay retorno no hay autoritarismo que lo evite que sea sensato que sea sensato que abra esta cadena de diálogo ahí van unos presidentes ahorita expresidentes va a Torrijo va al expresidente de un alternández va al expresidente de Colombia para tratar de generar algún tipo de diálogo quise hablar de Zapatero perdón que se genere ese diálogo en Venezuela que tenga el último vestigio el último vestigio de sensatez señor Viera muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la oportunidad buenas noches muy pero muy amable diputado lo mismo y en este caso además nuestro mejor deseo de que podamos seguir conversando pronto y Dios no quiera si hicieran cosas como las que se temen por supuesto estaremos reportando intensa y extensamente sobre el asunto gracias gracias Pedro a ti por la oportunidad por tu preocupación por el continente y bueno la libertad y los derechos humanos son derechos universales gracias a todo el mundo a los de habla hispana y a muchísimos ciudadanos que a través de las redes sociales con su mensaje con su apoyo nos demuestran su solidaridad juntos vamos a salir de esto este año y ahí está el revocatorio en la mesa que es una salida política a la crisis que había en los venezolanos lo mejor para usted señor y para los estudios muchas gracias volvemos en un instante gracias a todos gracias a todos gracias a todos